Bueno, arrancamos la semana, la verdad es que es una semana que viene muy linda porque el lunes viene con todo, ¿no? Muy linda recibir un lunes así y empezarlo con la luz de esperanza que siempre nos trae Mónica Lugo. ¡Qué bueno! Y la escuela, porque ella es la escuela alegría ahora. Mónica Lugo, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, feliz de estar acá nuevamente. Esa confianza en el mundo que la Mónica deposita en el universo todo el tiempo, sin dejar de marcar las dificultades. Se enoja mucho, pero no dejas de tener esperanza, ¿no? ¿Cómo lo manejás? Y amo la humanidad, eso, amo la humanidad y amo la educación y creo que hay que decir cómo son las cosas. Creo que es muy importante decir las verdades, las realidades, pero de verdad siempre creyendo y construyendo. Yo tengo tanta fe porque veo todos los días el resultado de la educación, todos los días y muchas veces al día. Entonces, ¿cómo no tener fe? Bueno, vamos a contar, Coti, que estuvimos en la escuela alegría ahora el día en que volvía la actividad presencial plena, ¿no? Porque hay que contar también que este camino que estamos haciendo con Mónica en Ciudad U y contigo, Coti, comenzó cuando arrancó la pandemia también, que empezamos a ver cómo iba la escuela. Cómo afectaba también. Tratando de la escuela no perder el contacto con sus alumnos, con todas las dificultades, pero volvimos ahora en septiembre, justamente, el día que volvían las actividades y ahí trabajamos una nota que, si les parece, la compartimos. Vamos, vamos a ver la fiesta. Vamos a ver lo que fue la vuelta a las actividades presenciales en la Escuela Alegría ahora. Lo vemos. Florcita del monte que llenas de color los ojos de quien va pasando por ahí, dejándose encontrar. Pajarito libre que cantar Volvieron las clases presenciales en las escuelas del país y en Alegría ahora no fue un día más. Allí nos encontramos con Gloria, a quien conocimos por su resistencia, y con María, que nos emocionó con sus recuerdos de niña, o a Elba, que a sus 70 años no da más de las ganas de terminar su primaria. Allí estaban ellas, y las otras, y los otros estudiantes esperando por sus maestras. Estoy viniendo a la escuela, estoy tratando de terminar el primario, haciendo lo que me gusta, como saben. Aquí me encuentro yo, encuentro el amor que necesito, que es lo más importante, porque en definitiva sin amor no se puede. Florcita del monte que alumbrás Trañaba el movimiento de acá de la escuela, mis compañeros, los otros profes, el profe grande de costura, aguada, de canto, al sole en la cocina. Y volver de nuevo ahora, a todo esto, parece que no fuera cierto, todo lo que tuvimos que pasar. Una vuelta me dice la Mónica, me mandó un mensaje, que Elba dice el martes empezamos 17, nos volvimos, dice el colegio. ¡Ay! Pegué un grito, que me dice, mami, ¿te pasó algo? No, le digo que volvimos al colegio. Trayé la memoria de la infancia, digamos, porque a pesar de que no terminé el primario, pero sí lo estudié. Y no hay cosas lindas, cosas que te traen recuerdos lindos y que puedes decir, si esto yo lo hice, pero lo vuelvo a hacer, es superarse. Terminando la primera etapa, para si todo sale bien, empezar una segunda, empezar el secundario. ¿Estás decidida? ¿Lo vas a seguir? Sí, 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 estoy decidida. Aparte mi familia, mi apoya mucho en eso y me incentiva a que siga estudiando. Estoy contenta, yo volver, volver todos los compañeros, para poder terminar, aprender, porque tuvimos cuántos meses, tuvimos sin venir, cuándo vamos a volver, cuándo vamos a volver, ya va, ya va, ya va. Bueno, acá estamos, con todos los amigos, con todas las compañeras. Más allá de que muchas veces he sentido que no era nada, que no valía nada, hoy siento que sí va algo que vale la pena que esté. Qué gran informe, qué fiesta ese momento de volver. Sí, fue una fiesta. Y las ganas que había contenidas de cada una de ellas que nos cuenta y nos fue... Sí, cuando, bueno, recuerden que durante toda la pandemia fuimos a la casa de cada estudiante desde el comienzo para llevar alimentos, pero esa fue un poco como la excusa, ¿no? La excusa, era una necesidad, pero no queríamos cortar la comunicación, ¿no? Y en ese año y medio que fuimos a sus casas, a sus ranchos, a los barrios, realmente volvimos a dimensionar el valor que tiene la escuela, ¿no? Como un espacio de humanización, de cultura, de encuentro, de educación. Realmente, ¿cómo no amarla a la escuela? ¿Cómo no tomarse dos bondis para llegar? Realmente es pasar la Puerta Roja, es pasar a otro mundo que realmente no existe donde están, ¿no? En sus barrios, en sus lugares. Así que sí, fue una fiesta, era algo... Nos duró bastantes días la fiesta, ¿eh? Sí, sí, todavía. Porque iban llegando los grupos, teníamos que hacer el boleto educativo, entonces, bueno, el grupo se fue armando en este mes y medio. Pero ya nos quedan chicos los espacios, por suerte. A veces uno tiene la percepción de que la escuela es aprender a sumar, aprender a leer, saber a lo mejor las partes del cuerpo humano. Pero, ¿qué es la escuela además de eso, Mónica? ¿O la escuela es eso nada más? Y la escuela debería ser un espacio donde las personas nos encontramos para, primero, para conocernos, para querernos, para apoyarnos y para tener un contexto social. Y aquí me refiero a esto. Por ahí ustedes no pueden ver el proceso de cada estudiante cuando dan una nota. Pero que puedan hablar de la forma que hablan, con la seguridad que hablan, con el amor que hablan, que puedan expresarse. Eso lleva años de trabajo. Lleva años de trabajo y que no es únicamente aprender a leer y escribir el idioma dominante, tanto en lengua como en matemática, sino que también tiene que ver con poder acceder, y esto es muy importante, a otros espacios, a tener contacto con otros lugares. A eso nos referimos, con que se abre el mundo de la cultura. Y eso va influyendo en su manera de auto-percibirse y también de cómo perciben el mundo. Las escuelas deberían ser la puerta, justamente, a la diversidad de mundos y de realidades que existen y prepararte para eso. Las clases por ahí, pensamos todos cuando hablamos de escolarizar o de alfabetizar, hablamos de lengua, de matemática, pero cuán importantes son el resto, por ejemplo, las artes, lo que es la música, la pintura, cómo ellos tienen acceso a eso que tal vez no conocían. No, no, no conocían para nada, para nada. Bueno, lo primero que se me viene fue Lucas cuando conoce un piano, justamente en un recital que fuimos a verla a la Aguada y al Mingui Ngaramo. Y, bueno, Lucas ya la había escuchado a Aguada varias veces, pero cuando se encontró con un piano en persona... Se va con guitarra, guitarra y voz, y fue el piano. Claro, se le abrió otro mundo a Lucas y se dio cuenta que si él tuviera la posibilidad, por ejemplo, de estudiar piano, no estaría tanto tiempo en la calle y eso significa que su vida no correría tanto riesgo. ¿Cómo encontraste a los estudiantes después de este tiempo sin que fueron a las aulas? Si bien el contacto estaba, porque ya sé que en tu teléfono estás con el WhatsApp, estás con los chicos, los vas a ver, pero ¿cómo encontraste en esa vuelta, en este año medio? Porque hay gente que dice, se perdieron 10 años, otros dicen, no, se perdió tanto tiempo. ¿Se perdió? ¿Qué es lo que ves vos hoy? No, se perdió. Se perdió según el sistema educativo que nos siguió exigiendo planificaciones y actividades en un mundo que dejó de existir allá en marzo del 2020. No es que se perdió, yo creo que el desafío de la escuela, bueno, ahora ya hemos vuelto, es comprender, vos recién decías, estamos en pandemia, Miguel, todavía, estamos transitando una pandemia, no toda la población está vacunada, debemos seguir cuidándonos y es un poco como que el sistema educativo ha querido forzar una continuidad que, bueno, no había cómo llevarla adelante y ha habido muchísimas y muchísimos estudiantes que han perdido la posibilidad de alguna actividad pedagógica. Nosotros nos hemos encontrado durante un año y medio, los mismos chicos, cuando empiezan a escribir, me dicen, me duele la mano porque hace un año y medio que no escribía, porque conectividad cero, dispositivo cero. Entonces, por ahí no nos damos cuenta porque nosotros leemos y escribimos todos los días, pero estar un año y medio sin estudiar, sin leer, sin escribir, y bueno, se ha hecho sin duda un bache pedagógico muy grande que si no lo reconocemos, y va a ser difícil, porque si vos no lees la realidad y no te animás a mirar la realidad, de las cuales las escuelas no somos responsables de la realidad, porque no somos funcionarios ni ministros, ni de economía, ni de desarrollo social, ni de educación, no es nuestra responsabilidad. El 50% de la pobreza lo vemos muy bien en las escuelas, lo vemos muy bien. Y eso ha significado la pobreza no únicamente en relación a la salud o la alimentación, sino al acceso justamente de poder estudiar. Entonces, en muchos casos es un arrancar y casi en cero. Moni, en muchas historias que contamos y que vimos acá en Ciudad U, hablábamos de adicciones o de distintos tipos de violencia. ¿Cómo viste en este tiempo en que estar alejado, por ejemplo, de la rutina de la escuela, si esto ha avanzado mucho? ¿Cómo se puede leer esa realidad hoy? Sí, ha avanzado muchísimo. Hay dos grandes problemas que tenemos en la escuela, y uno es el consumo de crack, que está cada vez la juventud en los barrios está consumiendo muchísimo. Todas las familias tienen algún familiar, algún miembro, el pipazo. Sí, sí, sí. Todas nuestras familias tienen por lo menos un miembro que está con el pipazo. Eso, por un lado, realmente es muy problemático, porque ya lo hablamos, no hay lugares suficientes, ni lugares que nosotros consideremos que se pueda hacer un tratamiento, porque es muy complejo. Vos vas a hacer un tratamiento un par de veces, volvés al barrio y tenés el pipazo en la puerta de tu casa otra vez. Ese es un tema que nos preocupa mucho y otro que lo veíamos venir, pero bueno, encontrarnos es todo un nuevo golpe, es el tema de la violencia de género. Un año y medio sin escuela, sin nuestro acompañamiento, sin nuestro abrazo. Bueno, hay situaciones que estaban superadas, y en esta pandemia hemos vuelto para atrás, porque justamente no tenían la posibilidad de la contención, de la charla, del acompañamiento. Y bueno, las situaciones de violencia que habíamos superado de muchos estudiantes, volvimos, volvimos a lo mismo. Claro, en uno de los comentarios de una de las entrevistas decía, yo me di cuenta en la escuela, pensé que no valía y que ahora valgo. Sí, realmente yo siempre gracias por el espacio, por la posibilidad y por hacer este video tan hermoso, que reflejan nuestro espíritu y nuestro recorrido y lo que hacemos. Realmente cuando vos escuchás a una persona sentirse amada y sentirse valorada, valorada por primera vez en la vida, en el espacio de nuestra escuela, bueno, no importa los agujeros que tenemos, no importa las dificultades que tenemos, ahí vamos y esto, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener fe en la educación si... Ahí está el plan. Ahí es claro. Por eso les digo, los resultados los vemos todos los días, todos los días. Y por más que estemos en una situación crítica mundial, porque la pandemia es al mundo, las alegrías siempre están presentes y esta fiesta también es de todos los días. Encontrarnos es una fiesta diaria. Y como esta es la fiesta en la que nos encontramos contigo y con los estudiantes y las estudiantes de Alegría Ahora, también es la fiesta donde hoy viene la música de la mano de Guadalupe Gómez, que también nos va acompañando en este recorrido que vamos haciendo, incluso nos vamos encontrando con ella, que ha sido protagonista también de algunos materiales. Vamos a saludar a Guadalupe, que está del otro lado. Hola, Guada, ¿cómo estás? La saludamos ayer en el escenario. ¿Cómo va? Hola, Guada. Otra vez. Guada, estamos hablando con Mónica, ¿no? Y bueno, siempre quedan muchas cosas que van hilando nuestras charlas, pero lo que empezamos a ver es cómo los chicos comienzan a referenciarse en la música, contigo. ¿Qué significa para vos la herramienta justamente del arte para llevarla allí a este lugar, a este lugar tan hermoso que es la Escuela Alegría Ahora? Y yo siempre digo que es uno de los lugares donde yo he visto la versión, una de las versiones más poderosas de la música, ahí, ¿no? Porque es un contexto tan arduo, tan difícil, y de repente vos ves que aparece la música y se prende, se prende otra sintonía, ¿no? Es como si cambiáramos el canal y vos ves que empieza a aparecer el brillo, las miradas, las sonrisas que ahora se adivinan abajo de los barbijos. Hay toda una energía que cambia cuando aparece la música y en general siempre conecta con algo que es muy bonito, ¿no? Yo soy testigo de como florecimientos en las personas a través de la música y sobre todo a través de la voz, ¿no? Que es como el instrumento por ahí más vulnerable, por un lado, y como más profundo que tenemos para hacer música. Entonces, de repente, escuchar y ver a alguien cantar es como algo que conecta con profundidades, ¿no? De la persona. Y la verdad que siempre lo que... Yo soy una testigo privilegiada de ese brillo, ¿no? Que aparece y que emerge cuando alguien se pone a cantar y eso pasó esa mañana, ¿no? Como veíamos recién en el videito. Si bien el coro todavía no está funcionando a pleno porque es muy difícil cantar con barbijo, estamos haciendo algunas cositas individuales y por ahí nos tiramos una cancioncita con barbijo. Bueno, nosotros agradecerle como siempre a Alegría ahora, Mónica, por permitirnos contar estas historias, por hacer este recorrido, estar juntos en este camino. Y también hay que pedirle algo a Guada ahora, ¿no? Sí, nosotros queremos ver florecer también todo lo que ella ve y queremos también regalárselo a todos los que están viendo Ciudad U. ¿Te parece, Guada, una cancioncita para irnos a la pausa? Dale, cómo no. Florcita del Monte. Gracias, Mónica. Gracias, Guada. Gracias. A ustedes. Florcita del Monte. Pajarito libre que cantas Y traes el día una vez más Hacia los que en el final de la noche viajan Cuando lleguen con el viento Las semillas de una nueva primavera Vamos a sembrar la canción Y el color en el pecho de esta tierra Florcita del Monte Pajarito libre que alumbra El alma del cerro inmenso Vibrando en tus pétalos Temblando en el aire Pajarito libre que cruzas La orilla del sueño y me arropas Con manto de luna y sol Meciendo mi corazón Cuando lleguen con el viento Las semillas de una nueva primavera Ya vamos a sembrar la canción Y el color en el pecho de esta tierra Y el color en el pecho de esta tierra